¡Hola curiosas y curiosos de la ciencia! Hasta hace poco, sabíamos que la Vía Láctea se había terminado de formar después de una colisión con una galaxia enana hace unos 10.000 millones de años. Pero ahora, nuevas técnicas de medición nos ayudan a entender que quizás la Vía Láctea estaba más avanzada de lo que pensamos. Algo superinteresante. Y si te interesa esto, acompáñame a conocer cómo nació nuestra galaxia y qué nuevas tecnologías nos ayudan a descubrirla. Ah, y no olvides suscribirte si aún no lo estás y dale a la campanita y un buen like si te mola la ciencia. Soy JJ Priego y aquí siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. INTRO Vamos a empezar por lo primero. ¿Cómo se formó nuestra galaxia? Pues bien, los científicos creen que la historia de la Vía Láctea es una historia de violencia y conquista. Y es que, al igual que las otras galaxias gigantes que nos rodean, la nuestra, probablemente obtuvo su tamaño colisionando y absorbiendo otras galaxias más pequeñitas a lo largo de los años. Pero claro, te preguntarás, ¿cómo sabemos esto? Pues observando la estructura de la Vía Láctea, piensa que las galaxias están compuestas por un disco central que contiene, en su mayoría, las estrellas originales de la galaxia. Y alrededor de este disco, gravitan las estrellas de las galaxias conquistadas. Pero ojo, que no lo hacen divididas, sino que las estrellas de las galaxias devoradas se mezclan con el resto de las estrellas de la galaxia. Y eso complica, y mucho, determinar los tiempos de las colisiones. Pues bien, en 2018, un grupo de astrónomos se dio cuenta que podía identificar a las estrellas de la última Gran Unión, usando mapas detallados de millones de estrellas tomadas por la nave de la Agencia Espacial Europea, Gaia. Aquí tenemos al astrofísico de la Universidad de Toronto y autor del estudio, Ted Maquereth, que comparó a las estrellas con remanentes fósiles de la otra galaxia, lo que lo hace algo así como un arqueólogo espacial. Mola, ¿no? Y para ello, los investigadores comenzaron a estudiar esta fusión de nuestra galaxia y una cercana llamada Gaia Encélado, lo que produjo que la propia Vía Láctea se tragara a Gaia Encélado debido a su mayor magnitud. Un suceso que ocurrió alrededor de 10.000 millones de años atrás en el tiempo. Por cierto, a esta galaxia que chocó con la nuestra, también se le llama la Galaxia Salchicha, un nombre que me gusta muchísimo. Pues bien, Maquereth quería averiguar si podía saber qué tan desarrollada estaba la Vía Láctea cuando chocó contra la Salchicha, ya que este gran choque fue la última gran unión de galaxias. Y para ello, su equipo intuyó dos supuestos. Si las estrellas más viejas en el disco original de la Vía Láctea se formaron después de esta unión, entonces, lo más probable es que la Salchicha hubiera chocado contra una protovía láctea que todavía estaba en crecimiento. O por el contrario, si las estrellas más viejas son más o menos del mismo tiempo que el choque o incluso más viejas, eso quiere decir que nuestra galaxia ya se encontraba bastante desarrollada en el momento de la colisión. Y ojo, que gracias a las nuevas tecnologías, el equipo de Maquereth pudo descubrir que gran parte de la Vía Láctea ya existía en el momento del choque. Así, la edad de las estrellas que absorbió la Vía Láctea de Gaia Encelado, es un poco menos que las estrellas del disco principal o incluso de la misma edad. Y esto sugiere que la Vía Láctea podría haber crecido mucho más rápido de lo que los astrónomos pensaban. Y es que investigaciones previas, habían hecho otras estimaciones, pero fueron Maquereth y su equipo los que se han acercado más y lo han hecho usando la astrosismología, también conocida como sismología estelar, y así pudieron determinar la edad de distintas estrellas tanto de la Gaia Encelado-Salchicha como de la Vía Láctea. Pero, ¿cómo funciona la astrosismología? Pues, tal como los sismólogos usan los terremotos para investigar la Tierra, los astrosismólogos usan los temblores estelares y otras oscilaciones para investigar el interior de las estrellas. Y gracias a la astrosismología, conseguimos por primera vez acceso a las partes internas de una estrella. Y Josefina Montalbán, coautora del estudio, asegura que gracias a la información que nos da las estructuras internas de una estrella, podemos deducir su edad. Algo que me parece espectacular. Y para el estudio, se seleccionaron 95 estrellas que habían sido observadas por el Kepler, el famoso telescopio cazador de exoplanetas de la NASA. Y seis de esas estrellas fueron de la galaxia Gaia Encelado-Salchicha y el resto del disco central de la Vía Láctea. Pues bien, midiendo como el brillo de las estrellas varió a lo largo del tiempo, Mackeret y sus colegas dedujeron la edad de las estrellas con un 11% de precisión. Que sí, suena a poco, pero sigue siendo un gran avance. Y es que el estudio afirmó que las estrellas de Gaia Encelado-Salchicha son ligeramente más jóvenes que las de la Vía Láctea, pero todas se acercan a los 10.000 millones de años de antigüedad. Y eso nos quiere decir que una gran parte del disco principal de la Vía Láctea ya estaba formado cuando las dos galaxias chocaron, aunque Mackeret afirma que puede ser posible que la colisión de las galaxias haya podido formar nuevas estrellas, pero para poder saber cuántas se necesitaría determinar la edad de muchísimas más estrellas. Lo que está claro, es que poder medir la edad de las estrellas individualmente, representa un gran avance para la astronomía galáctica. También te podrás preguntar de qué nos sirve saber cuándo se creó una galaxia, ¿no? Pues la respuesta pasa más por las ventajas que nos da poder determinar las edades de las estrellas. Y es que, si no puedes determinar la diferencia entre un niño, un adolescente y un adulto, no podemos decir mucho acerca de la población. Pero si empezamos a distinguir cada vez más con más detalle entre una persona de 40 años y otra de 50, podremos entender muchísimo mejor a la sociedad. Y lo mismo pasa con las estrellas. Si podemos distinguir sus edades, las podemos dividir apropiadamente y de esta manera, poder estudiar eventos específicos de manera individual. Y todo esto nos va a ayudar a comprender mejor la historia de las galaxias y su evolución. ¿Y tú, qué piensas? ¿Te sorprendió saber cuánto tiempo tardó y cómo se formó la Vía Láctea? Pues déjamelo saber en los comentarios. Y no olvides suscribirte si aún no lo estás y darle a la campanita para que no te pierdas todo el contenido que subo semanalmente. Y nada, aquí te dejo otro vídeo del canal que está genial y también mis otros dos canales a ver si te gustan. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.